Tanto te busqué, tanto te llamé Tanto, 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 tantas veces me vine llando Y por no tener tu amor yo viví encerrado Mi corazón lloró, 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 lloró Mientras usted en otra cama con otro gozo Pero ahora y ahora soy yo El que no te quiere Y ahora soy yo El que no se muere Por esa boquita tuya Mi corazón otra mujer prefiere Y ahora soy yo El que no te quiere Y ahora soy yo El que no se muere Por esa boquita tuya